Hola, una de las figuras más importantes de la historia de los intercambios culturales entre China y el occidental es el Marco Poro. Es muy famoso. Se cree que él vivía entre la dinastía Song y la dinastía Yuan. Es muy famoso. Ahora imaginas si usted es el mismo Marco Poro y ahora ha vuelto a tu ciudad natal. ¿Cómo vas a explicar a tus amigos y familiares sobre tu vida y aventura en China? Ahora escuchamos a los comentarios y opiniones de los amigos españoles. En los últimos años, en el ámbito de la historiografía, surgen muchas contraposiciones sobre la existencia o veracidad de personajes históricos. En el caso de Marco Poro, aunque conozco su historia, tampoco lo sé en profundidad, pero mi opinión es que sí fue un personaje que pudo visitar China. Así lo atestuvo a numerosas investigaciones de académicos y universidades por las experiencias y los relatos que trajo de este país. Es cierto que hay una polémica a nivel intelectual sobre realmente si Marco Poro visitó algunas de las zonas que describe. Yo creo que de todas maneras hay que recuperar este navegante veneciano, hay que recuperar el valor que tiene en su momento para acercar todo lo que es la cultura oriental, a una Europa que entonces pues probablemente vivía de espaldas a esa realidad. Y yo creo que sea o no, se confirme o no, que realmente estuvo en aquellos lugares en los que él describe, sí es cierto y es bueno rescatar el valor positivo que ha significado como puente entre culturas. Y ha hecho que todos los viajes de Marco Poro nos hayamos acercado a un mundo fascinante, a un mundo misterioso, a un mundo que desconocíamos, a un mundo culturalmente diferente del nuestro, pero que nos ha acercado mucho a ese maravilloso mundo de China y de Oriente. Bueno, yo recuerdo que leí de niño o muy jovencito, no sé, igual tenía 12 o 13 años, el libro de las maravillas, el libro de los viajes de Marco Poro, y me encantó, me fascinó. Justamente yo creo que fue la primera vez que el telón quedó levantado de una vez para siempre y aquella maravilla de Oriente pues se me mostraba tal cual en un viaje, claro, tan antiguo, desde que había pasado tanto tiempo. No lo sé, yo quiero creer, yo quiero creer que estuvo y que de alguna forma los puentes de los que estamos hablando y la posibilidad de intercambiar experiencia, información, cultura, educación, crecimiento, nacieron con aquella odisea de Marco Poro. A mí particularmente no me parece un mal comienzo, así que como digo yo prefiero creer. Gracias. 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 Gracias.